Ahí tenemos la imagen, el avión ha aterrizado en la pista del aeropuerto internacional San Oscar Arnulfo Romero que trae un nuevo lote de vacunas. Más de 140 mil vacunas vienen en este nuevo cargamento que va a ayudar a la estrategia de vacunación que se ha hecho por parte del gobierno del presidente Nayib Bukele y que hasta el momento se ha hecho de manera interrumpida. Un proceso muy eficiente que ha sido reconocido a nivel internacional ahora que se cuenta con un megacentro de vacunación. Los salvadoreños están siendo inmunizados por parte de un sistema de salud que está preparado, que está mejorado, ya que la vacunación es una herramienta poderosa que está salvando vidas de salvadoreños. En este momento también podemos mencionar que en la pista se encuentran funcionarios. del gobierno del presidente Nayib Bukele como también representantes de organizaciones que están presenciando el arribo de este nuevo lote de vacunas. Se encuentra el ministro de salud Francisco Alaví, el representante de la OPS OMS Giovanni Escalante Guzmán, la representante de UNICEF Ivette Blanco, la viceministra de Relaciones Exteriores, Integración y Promoción Económica Patricia Comandari, el viceministro de Salud Carlos Alvarenga, la viceministra de Operaciones en Salud Carla Díaz y el encargado de negocios de la Embajada China en El Salvador. mor archeóbedrly, laetición financiera de Dale Alvarenga. Gracias. Y ahí vemos cómo se acerca la aeronave que contiene un nuevo lote de vacunas que garantiza el proceso de vacunación que está ejecutando de manera eficiente el Ministerio de Salud y como ya lo dijo también el presidente Nayib Bukele, la donación que se ha hecho o que se va a llevar a cabo a los siete alcaldes de Honduras no afectará el proceso y el ritmo de vacunación que se lleva en nuestro país debido a la programación que se tiene de la llegada de las vacunas. Ahí vemos esta aeronave que trae esperanza. Un día importante para El Salvador cada vez que un avión aterriza con un nuevo lote de vacunas pues trae esperanza para los salvadoreños que están confiando en el proceso de vacunación, que se están inmunizando y que sin duda está garantizando que las personas no padezcan una situación grave de esta enfermedad, una enfermedad mundial, una enfermedad que afecta a la humanidad y que la vacuna se ha convertido en una herramienta que está llegando a diferentes países donde la lucha por obtener la vacuna también es difícil, pero la estrategia, la gestión de un gobierno articulado, un gobierno robusto en la búsqueda de salvar las vidas de sus ciudadanos está dando grandes resultados en nuestro país. Ahí ya lo tenemos en el centro de la pista, el avión de DHL con este nuevo lote de vacunas, es más de 140 mil vacunas de la farmacéutica Pfizer-Biotech que vienen hoy a nuestro país. Y ahí está la línea de honor presenciando ese día histórico para nuestro país porque cada vez que viene un avión es histórico, es esperanzador. Y se mantienen los principios de la llegada de las vacunas que son universal, que es gratuita para todos los salvadoreños y que es voluntaria. El gobierno de El Salvador es referente en América Latina en el manejo de la pandemia. Ha sido reconocido por la Organización Mundial de la Salud como uno de los países que mejor ha manejado la pandemia del coronavirus y que está obteniendo resultados positivos en su curva epidemiológica, donde los casos se mantienen a la baja o al menos no aumentan, como lo que está ocurriendo en países vecinos como Guatemala, Costa Rica, que están pasando un alza de casos de coronavirus. Y lo más grave son las muertes, que también están a la alza. Pero en nuestro país la situación por ahora pinta diferente. Y es el llamado que las autoridades hacen constantemente a la población de respetar las medidas de bioseguridad, el uso estricto de la mascarilla principalmente. Y esas medidas se tienen que seguir cumpliendo al pie de la letra si queremos salir de esta grave enfermedad. komplettarkarkarkarkarkarkarkarkarkarkarkarkarkarkarkarkarkarkarkarkarkarkarkarkarkarkarkarkarkarkarkarkarkarkarkarkarkarkarkarkarkarkarkarkarkarkarkarkarkarkarkarkarkarkarkarkarkarkarkarkarkarkarkarkarkarkarkarkarkarkarkarkarkarkarkarkarkarkarkarkarkarkarkarkarkarkarkarkarkarkarkarkarkarkarkarkarkarkarkarkarkarkarkarkarkarkarkarkarkarkarkarkarkarkarkarkarkarkarkarkarkarkarkarkarkarkarkarkarkarkarkarkarkarkarkarkarkarkarkarkarkarkarkarkarkarkarkarkarkarkarkarkarkarkarkarkarkarkarkarkarkarkarkarkarkarkarkarkarkarkarkarkarkarkarkarkarkarkarkarkarkarkarkarkarkarkarkarkarkarkarkarkarkarkarkarkarkarkarkarkarkarkarkarkarkarkarkarkarkarkarkarkarkarkarkarkarkarkarkark En este momento observamos a todo el equipo operativo del Aeropuerto Internacional San Oscar Arnulfo Romero haciendo las maniobras para la descarga de este nuevo lote de vacunas. El octavo lote de vacunas que llega a El Salvador, pero sería el cuarto en la modalidad COVAX. El transporte está en la modalidad COVAX. El avión de DHL se abre y podemos observar en el fondo el cargamento de este nuevo lote de vacunas. Como ya lo dijimos, es el octavo que llega al país, pero si hacemos un recuento de lo que ha venido a El Salvador, de todos los lotes que han llegado desde el 17 de febrero de este año, de la farmacéutica AstraZeneca, que vino de la India, una compra del gobierno, vinieron aproximadamente 20 mil dosis. El 11 de marzo, también de AstraZeneca, bajo la modalidad COVAX, vinieron 33 mil 600 vacunas. El 22 de marzo vino un nuevo cargamento, esa vez de la farmacéutica Pfizer-BioNTech, con un total de 51 mil 480 dosis. El 28 de marzo vino el cuarto lote de vacunas de la farmacéutica Coronavac Sinovac de China, una compra del gobierno por un millón de dosis. El 6 de abril del 2021, el quinto lote de vacunas, siempre de la farmacéutica Coronavac, esa fue una donación del gobierno de China, fueron 150 mil vacunas. El sexto lote fue de la farmacéutica AstraZeneca, bajo la modalidad de COVAX, 96 mil dosis. Y el 26 de abril fue el séptimo lote de la farmacéutica Coronavac. Esta fue una compra del gobierno de El Salvador, por medio millón de dosis de vacunas anti-COVID-19. Y esta vez, estamos recibiendo el octavo lote de vacunas que llega a El Salvador. De la farmacéutica Pfizer-BioNTech. Que más adelante, las autoridades del Ministerio de Salud nos darán detalles sobre la llegada de este nuevo cargamento. Gracias. 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 Un nuevo cargamento de vacunas toca suelo salvadoreño, respetando todas las medidas de seguridad que esta vacuna requiere en su traslado también de la cadena de frío hacia el Centro Nacional de Biológicos del CENAVI, uno de los centros más modernos del resguardo de las vacunas con todas las medidas y protocolos que esas así lo requieren. Ahí vemos la línea de honor que está verificando y observando que se cumpla al pie de la letra al Ministro de Salud Francisco Alaví, quien también se hace acompañar de funcionarios de gobierno del Ministerio de Salud. Además nos acompaña el representante de la Organización Panamericana de la Salud, Giovanni Escalante Guzmán, la representante de UNICEF, Yvette Blanco. La viceministra de Relaciones Exteriores, Integración y Promoción Económica, Patricia Comandari, el viceministro de Salud, Carlos Alvarenga, la viceministra de Operaciones en Salud, Carla Díaz y el encargado de negocios de la Embajada China en El Salvador. Gracias. 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 Gracias.